Si te gusta la música y deseas aprender a cantar o tocar el piano, te ofrecemos clases personalizadas de canto y piano. Contamos con los métodos necesarios para que en poco tiempo puedas notar que tus habilidades para tocar el piano y cantar han incrementado en menos tiempo de lo que imaginaste. No te preocupes por tu edad, se aceptan alumnos desde cinco años en adelante. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!